Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó denunció que el presunto ataque frustrado en Vargas se trató de un montaje fabricado por la dictadura de Maduro. La otra hipótesis que desliza la oposición es que militares o civiles venezolanos hayan sido ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos utilizados para crear un falso positivo. Pero antes de continuar con esta noticia los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias. Horas después de lo ocurrido en el estado de La Guaira, el régimen de Nicolás Maduro ha calificado como una invasión marítima frustrada. Este domingo el gobierno de Juan Guaidó publicó un comunicado para manifestarse sobre el presunto ataque que dejó ocho decesos y dos heridos según la dictadura. El régimen busca desviar la atención ante un supuesto hecho en las costas del estado Vargas plagado de incongruencias, dudas y contradicciones de donde presumimos dos versiones, un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino. La AN y las fuerzas democráticas, militares o civiles venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y han sido utilizados para crear un falso positivo en las costas del estado Vargas, señala el comunicado divulgado por el Centro de Comunicación Nacional del gobierno interino. El texto recuerda los hechos que se sucedieron en el país en las últimas 36 horas. El Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, portuguesa, que dejó al menos 47 decesos. Bandas, en uno de los barrios más grandes y más poblados de América Latina, petare por el control de la zona y poniendo en riesgo la vida de miles de inocentes. El comunicado también hace mención al video de grupos paramilitares colectivos encapuchados y con sus supuestas armas en el 23 de enero controlando ese sector de Caracas y dictando a todo aquel que se oponga a la tiranía. Ante estos hechos, el gobierno interino considera que el régimen de Nicolás Maduro y su cúpula no pueden negar ni ocultar el descontento generalizado dentro de las Fuerzas Armadas, institución que también ha sido víctima de la persecución. Esto es un estado fallido, un estado criminal que promueve una política de violencia generalizada y que ampara a grupos irregulares para aumentar el control social y la represión, agrega el texto. En esa línea se pronunció este domingo Iván Simonovic, el comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Guaidó. A través de Twitter, el expreso político del chavismo compartió sus conclusiones sobre lo sucedido en el estado Vargas. El régimen fabrica otra olla con lo que relatan en Vargas para profundizar persecución y represión en contra del gobierno interino y cualquier venezolano que se oponga la dictadura. El régimen presuntamente ejecutó extrajudicialmente a oficiales del ejército, verdaderos patriotas, que trabajaban por restituir el orden judicial y son utilizados para este falso positivo. Simonovic aseguró que seguirán investigando hasta llegar a los últimos detalles y hablarle con la verdad al país. ¿Qué opinan de esta información rápida, información express? Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora, recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.